La salsa como género musical no existe Es una etiqueta que acuñaron por allá en principios de los años 70 En Nueva York, con el movimiento de la Fania Johnny Pacheco, Jerry Masucci Acuñaron el término salsa para referirse a géneros Que ya los discos traían como rótulo Que la pachanga, que el huahuancó, que el danzón, que el bolero, que el mambo, que el bugalú No sé, cualquier cantidad de estilos y de géneros musicales Sobre todo cubanos, afrontillanos, puertorriqueños Pero que en la ciudad de Nueva York Con esa interacción de músicos latinos de muchas procedencias De aquí de Colombia, Venezuela, Panamá Bueno, de muchas nacionalidades del mundo Hicieron un movimiento Y la sonoridad fue distinta a la música cubana De los años 50 Distinta a las charangas Entonces formaron un movimiento Y eso generó una sonoridad Que pues con las películas Nuestra cosa latina y todo eso Le dijeron al mundo Miren, esto vamos a llamarle salsa Pero la base de la salsa Es esto que vamos a hacer El son o la huaracha Entonces, miren Lo que vamos a hacer es Un movimiento, una marcha, una base básica Que sirve para muchos géneros ¿Cuál es? Pues el son, la huaracha, el mambo, el cha-cha-cha, el huahuancó, etcétera Bueno, ahí lo vamos viendo en el camino Pero vamos a empezar Entonces Vamos a aplicar rítmicamente No el pulso No lo que vimos en esto Sino la primera división del pulso Que es Ta-ta-ta-ta Corro-corro-corro Bien Por ahora vamos a hacerlo en cámara lenta Lento-lento Sin, sin, sin marcación Bueno El primer tiempo Estamos en compás de cuatro cuartos La música latina utiliza sobre todo Dos métricas Cuatro cuartos para los géneros lentos Como el cha-cha-cha, el bolero El son, un tuno, ese lento ¿Cierto? Y dos medios que es para el mambo La huaracha Ya pues la música rápida Por ahora vamos a hacerlo en cuatro cuartos ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que contar cuatro pulsos Cuatro bits en un compás ¿Ok? Un compás en cuatro cuartos lo marcamos así Un Dos Tres Cuatro Un El uno es el fuerte Pero la conga Acentúa el cuarto tiempo Con dos, así Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Tres ¿Ok? Bueno ya les voy a mostrar entonces Vamos a hacer por parte el tumbao El primer tiempo Vamos a hacer dos corcheados O sea esto Tata Corro Ese corro vamos a hacerlo con Upe ¿Ok? Aquí Upe Entonces esto es el Upe Upe ¿Ok? Que ya lo habíamos practicado Upe 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 El segundo pulso Es el más difícil Que es T P O sea T T de tabla Este golpe Changuito Bueno había omitido Vamos a llamarle convencionalmente T T Porque él practicaba una tabla Una mesa Entonces él dijo Bueno vamos a llamarle T de tabla Entonces esto es Ah bueno Voy a resumir los golpes U Upe T Y A Esos son los cuatro códigos Que vamos a utilizar Voy a repetirlos U ¿Verdad? Del taló P P de punta T De tabla Que es el más difícil Y A De abierto Que es el que más suena Entonces Vamos a hacer la marcha Así lentamente Todo sería así U Pe 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 ¿Ok? Este es el primero Y el segundo tiempo U Bueno lo voy a hacer Lento U Pe 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 Aquí Aquí no estoy tocando Los cuatro Los cuatro tiempos Sino Los dos tiempos Los dos primeros U Pe 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 Entonces esto va a sonar así U Pe Pe ¿Ok? Voy a repetirlo U Dos Tres Cuatro U Pe 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 Entonces vamos a repetir Este ejercicio U Pe 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 Una vez En forma de obstinato No se preocupe A nadie le salió este golpe A Nia Ni a Ray Barreto Ni a ningún conguero en el mundo Así de primerazo Este golpe es difícil Pero uno lo va buscando Es como cuando uno le da Una cachetada Así ¿Ok? Este golpe es difícil Porque hay que meterle Las yemas así Para que le suene uno brillante Bien, entonces por ahora el ejercicio es U, P, P, U, P, P U, P, P, U, P, P Varias veces U, P, P, P Lento U, P, P, U, P, P Vamos para el tercer tiempo El tercer tiempo es el mismo que el primero Entonces el primero es U, P, entonces el tercero también es U, P, ya sabemos que el segundo es E, P Entonces voy a hacer primero, segundo y tercero Mírenlo acá 1, 2, 3, P U, P, P, U, P ¿Cierto? Estoy haciendo U, P, 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 U, P Estoy haciendo tres tiempos Mírenlo hasta acá 1, 2, 3, P U, P, P, U, P El cuarto tiempo Este cuarto Vamos a hacer dos corcheazas Corro, pero con Este abierto Con la mano derecha sola A, A ¿Ok? A, A 1, 2, 3 A, A 1, 2, 3 A, A Entonces practiquenlo solo Pero cuenten A, A 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¿Ok? Ahora, toda la marcha Todo el tumbado Todo el masacote En un solo compás Nos quedaría así 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Cuando hacemos el A Abierto Ya la mano izquierda Está arriba de la tumbadora De la conga O sea, quedas abierto ¿Ok? Entonces voy a repetirlo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Esta es una de las tantas formas De hacer el tumbado ¿Ok? No es la única ¿Bien? Pero creo que ya con esto Pues usted tiene elementos Para desarrollar La marcha Esto aplica para El son La huaracha El mambo Etcétera Entonces tratemos de Hacer este ejercicio Lento A esta velocidad Pero eso así Fundamos U, P, D, P U, P, A Para fiatrar ¿No? Ya después uno no cuenta Aquí Ajá U, P, D, P, U, P Ajá Así que el son Entonces tratemos de buscar Una sonoridad clara Bien Bien Por ahora Entonces Ahí les dejo estos ejercicios ¿Bueno? Un 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 Gracias.